Martes 17 de diciembre de 2019 Palabra de Vida Preparar la llegada de Jesús El Evangelio de hoy, tomado de San Mateo, nos relata la genealogía de Jesús. Leemos los versículos en los que se menciona a algunas mujeres. Genealogía de Jesucristo Hijo de David, hijo de Abraham Judá fue padre de Fares y de Sará, y la madre de estos fue Tamar. Salmón fue padre de Boaz, y la madre de este fue Rahab. Boaz fue padre de Obed, y la madre de este fue Ruth. David fue padre de Salomón, y la madre de este fue la que había sido mujer de Urias. Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Este texto habla de toda la historia de salvación. Trae el nombre de una mujer que tuvo relaciones con su suegro, Tamar. El de una prostituta, Rahab. El de una extranjera, Ruth. Y menciona una adúltera en la historia de la familia de Jesús, la que había sido mujer de Urias. Para quien quiere amar de verdad, el pasado no es un impedimento. Dios quiere nacer en nuestra vida, sin importar nuestro pasado. Prepara el nacimiento de Jesús, viviendo al menos una experiencia cada día. Él quiere nacer antes en tu corazón. La propuesta de hoy es multiplicar los actos de amor. Que el Señor te bendiga, buena jornada, paz y bien.